El alcalde del municipio del Paisnal acompañado de su consejo municipal brindaron el primer informe 2017, resaltando el tema de salud, educación y los proyectos que se han invertido para favorecer a los residentes, siendo este un monto final de más de 466 mil dólares hasta el 31 de marzo. La participación de los líderes comunitarios formó parte de este cabildo abierto quienes llevaron sus peticiones frente al edil. Adjube, una institución del municipio que busca promover el desarrollo de la juventud a través de los proyectos que se han ejecutado en este inicio de año. Estamos dando seguimiento a los comités de jóvenes hacia las comunidades y también ahorita estamos trabajando en la gestión para construir el Instituto Municipal de la Juventud en el municipio del Paisnal. El código municipal faculta a los gobiernos locales a fomentar la participación ciudadana a través de los cabildos abiertos. Esta vez autoridades de la alcaldía del Paisnal han brindado un informe completo a sus 14 mil 500 habitantes. Este es un informe de Norte B, Estefania Enríquez, Telenoticias 21.